Apache 160 4 álbulas FIABS o la nueva Pulsar N160 de la marca Avayage. Esta es una pregunta que algunas personas tal vez estarán haciendo y para eso en este contenido comentaremos sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo de combustible, tipo de gasolina, la garantía que ofrece cada una de las marcas, su precio a la fecha de publicación de este contenido, sus atributos y algunos detalles que deberían mejorar, pero antes de iniciar debo aclarar que las versiones a comparar son las que están en Colombia y puede variar en otros países de Latinoamérica. Suspensiones, las dos con horquilla telescópica convencional de 37 milímetros, en la parte de atrás manejan monosuspensión ajustable en precarga a cada una. Frenos, la N160 se lleva al Apache en ese punto, tenemos un disco adelante de 300 milímetros y atrás de 230 milímetros, cada uno con ABS y con líneas blindadas. En la Apache los discos son más pequeños, adelante 270 milímetros y atrás 200 milímetros y solo tiene ABS en la llanta delantera, así como la línea blindada del freno. Llantas, por este lado, manejan marcas diferentes, con la similitud que son llantas en Geomatic o sin cámara de larga duración, pero gracias a ese detalle, su adherencia al piso en húmedo no es el mejor. En las medidas, atrás son iguales, 130, 70, 17, aunque en la Apache es de estructura radial y en la parte delantera tenemos 180, 17 para la N160 y para la Apache una llanta menos ancha 90, 90, 17. Capacidad de combustible, en la Apache tenemos 12 litros o 3.17 galones con una autonomía en promedio de 140 kilómetros por galón o 37 kilómetros por litro. Tipo de gasolina recomendada según el fabricante de la India, mínimo 91 octanos y la relación de compresión del motor es de 10 a 1. En la N160 es mayor la capacidad de combustible donde tenemos 14 litros, unos 3.69 galones, su autonomía en promedio es de 150 kilómetros por galón o 39.6 kilómetros por litro, siendo un poco más económica en combustible que la Apache 164 válvulas. En cuanto al tipo de combustible, para el caso de Colombia recomiendan gasolina corriente y por ningún lado encontré el tipo de octanaje recomendado por la marca, ni siquiera en la India. ¿Y por qué lo digo? Ya que la relación de compresión es un poco más alta que el del Apache, siendo de 10.3 a 1 y esta compresión se supone que se debe utilizar combustible de 91 octanos o superior. Iluminación. Las dos manejan LED en su stop y su faro y convencional para las direccionales y mirando unos vídeos en YouTube donde hacen estas comparativas, la que más sobresale en la iluminación es la N160 gracias a su faro proyector. En la descripción les dejo el enlace para que se vean esa comparativa completa. Altura del asiento, 810 milímetros para la Apache 164 válvulas, mi estatura 162 para que sirva de referencia y la N160 es una moto más baja con tan solo 795 milímetros. Aquí ya va a depender de la estatura de cada persona. Peso de las motos en vacío, 154 kilos para la Pulsar N160 y 145 kilos para la Apache 164 válvulas. Aquí se nota claramente que la N160 es 9 kilos más pesada. Tableros. Para la Apache totalmente digital y la N160 semidigital, los dos con muy buena información, con indicador de marchas, hora, velocímetro, triparciales, odómetro, nivel de combustible, entre otros, aunque cada uno tiene ciertas funciones diferentes. Y el plus del Apache es que tiene conectividad o conocida como TBS Smart X-Connect, pero para ser sinceros no es que sea muy funcional. Y ojo, esta tecnología no tiene que ser un factor determinante para escoger entre las dos motos. Además, la Apache cuenta con tres modos de manejo, el Urban, Sport y Lluvia, los cuales modifican el torque, la potencia y la intrusión del ABS. Pasando a sus motores, las dos tienen inyección electrónica, refrigeradas por aire y aceite, un solo árbol de levas en cabeza, cinco velocidades y cuentan con sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Cilindrada en la Apache, 159.7 centímetros cúbicos, cuatro válvulas, una sola bujía, diámetro del pistón de 62.9 milímetros y motor certificado Euro 4. En la N160 con mayor cilindrada, 164.82 centímetros cúbicos, dos válvulas, doble bujía, con un diámetro del pistón más pequeño de 58 milímetros, pero con una carrera más larga de 62.38 milímetros y motor certificado Euro 3. Potencia en la Apache, 17.3 caballos a 9.250 revoluciones, torque 14.7 Nm a 7.250 RPM. En la N160, 15.78 caballos a 8.750 revoluciones y un par motor de 14.65 Nm a 6.750 RPM. De acuerdo al papel, en este tipo de configuración de motores, en la N160 tendríamos un motor con una mejor respuesta en el rango de medias a bajas revoluciones, ideal para tráfico lento o en ascensos. Y para el caso del Apache, un mejor comportamiento de medias hacia arriba, aprovechando sus cuatro válvulas. Además, la carrera del pistón es más corta para tener más rango en sus revoluciones, donde sentirás un motor más despierto. En cuanto a su velocidad crucero, de acuerdo a un medio de la India que realizó esa prueba, para la Apache, 164 válvulas serían 100 kilómetros por hora y para la N160, 90 kilómetros por hora. En velocidad final va a depender de muchas variables, pero las dos te pueden dar los 115 kilómetros por hora sin necesidad de sobre exigir el motor. De ahí para arriba ya es responsabilidad de cada persona que tan duro le quiera dar al motor. Y vas a encontrar videos en YouTube, más que todo de la India, donde a la N160 y a la Apache 160, cuatro válvulas F y ABS, les han sacado 130 kilómetros por hora pegados al tanque y a unas revoluciones que no ayudan para nada al cuidado de su motor. Garantía. Por parte de TVS, la garantía en Colombia es de 24 meses o 24 mil kilómetros y en Bayash un año o 20 mil kilómetros. Servicio postventa. En ese aspecto, de acuerdo a los comentarios de muchas personas, no hay nada positivo que resaltar, aunque también va a depender de la experiencia de cada persona. Al que le haya ido bien con alguna reclamación, va a decir que es bueno y al que no, va a decir que es lo peor y mucho más si tiene la razón. Diseño. En la N160 tenemos algo fresco en su categoría, así sea tomado de la Pulsar N250. La ubicación del escape en forma ventral le da un estilo más minimalista. Y en la Apache tenemos un diseño ya conocido, la cual ha recibido cambios en el diseño de su faro, pasando por una luz DLR en forma de colmillos en su primera versión, después otra que le decían la cejona y la última donde cambió las cejas por un bigote. Colores. Al momento de grabar este contenido en la N160, rojo brillante, azul mate y gris plata. En la Apache, en su versión FIABS, azul mate con durado metalizado y gris metalizado. Estos colores del Apache los tomo de la página de Auteco. Dimensiones. En ese aspecto, la Apache tiene un poco más de ancho y de largo, pero la mayor diferencia está en la distancia al suelo. En la Apache tenemos 180 milímetros y en la N160 menos distancia con 165 milímetros. Pero esto no quiere decir que en la N160 le vas a pegar a un resalto o un reductor de velocidad, ya que con esta distancia no tendrás inconvenientes. Pero si te gusta subirte por los andenes, cruzarte los separadores y meterte por trochas complicadas donde estas motos no están diseñadas para eso, ahí sí, las posibilidades de pegarle a la quilla va a ser para la N160. Ahora resaltemos sus cualidades y unos detalles para mejorar. En la Apache 164 álbulas, tenemos mayor potencia, modos de manejo, tecnología GTT, lo que permite avanzar en la motocicleta sin necesidad de acelerar, ideal para el tráfico lento. Tecnología Race Tuned, que sería una aceleración instantánea, conectividad, pero en este punto lo dejo con asterisco porque le falta mucho por mejorar. Es una moto más liviana, ofrece más garantía a la marca y en esta moto que extrañamos, que en la versión FI no tiene embrague anti rebote y la marca TBS ya debería ir pensando en colocarle ABS doble canal y por qué no barras invertidas, porque sus competidoras directas ya lo tienen en su país de fabricación, como la Pulsar NS160 y la nueva Xtreme 160R de giro o conocida en Colombia como la Home 160R. Ahora pasemos a la Pulsar N160, mayor capacidad de combustible y mejor autonomía, aunque también depende del modo de conducción de cada persona, doble bujía, un diseño nuevo en el mercado, su buena iluminación, según lo visto en los vídeos en la India, ABS doble canal y mayor tamaño en los discos, sillín dividido que le da un toque más deportivo, puerto de carga USB de serie, el tipo de combustible recomendado que sería corriente para el caso de Colombia, lo dejo con asterisco debido a su relación de compresión. Y algo que debería mejorar Bayash para sus próximas motos es que no las hagan tan pesadas, no son todas, pero ahí es donde su relación peso-potencia no les ayuda mucho. Y como dato curioso, la Pulsar N160 ganó el premio Bike India 2023 por sus instrumentos digitales, iluminación LED y eficiencia en el consumo de combustible. Por la calidad de su motor, habrá que esperar qué dicen los dueños de esta motocicleta los próximos meses, ya que esta moto está muy nueva en Colombia. Ojalá salga un motor que sea confiable, duradero y que la pintura del cilindro sea de buena calidad, que no se desprenda por las altas temperaturas y sus empaques ojalá también sean de buena calidad. Por el lado del Apache, es un motor conocido, no es un motor perfecto, para algunos ha tenido fallas, para otros no. En mi opinión personal, el sonido del motor no me parece para nada agradable, no se escucha para nada sereno, pero así es, reitero, es solo mi opinión personal. Y la pata es demasiado corta y tirada hacia adelante, y de esa forma tiene más posibilidades de que la moto pueda caerse si le mete espeso o no esté bien parqueada en una subida. Alguien se recueste y la puede tumbar fácilmente. Amigos, una recomendación, las motos son para cuidarlas y tratarlas de acuerdo a su cilindrada y configuración de motor. Porque no falta el que se compra una 160 de cualquier marca y trata de exigirla como si fuera una o 50 y después se queda de la moto. Y para TBS, BadJazz y las otras marcas, ojalá en un futuro les coloquen llantas no de mejor calidad, sino que tengan un compuesto más blando y que tengan mejor adherencia en piso húmedo, teniendo en cuenta que en gran parte de Colombia llueve bastante. Pasando a su precio, a la fecha de publicación de este contenido, a la Apache la encontramos en su modelo 2024, pues la versión FIABS, a $10.299.999 pesos, así aparece en la página, más trámites. Y la Pulsar N160, $10.799.900, más trámites, también en modelo 2024. En texto dejo el precio en dólares. Amigos, en el primer comentario les dejo los videos de forma individual, de la Apache 164 Álbulas FIABS y de la Pulsar N160. La información anterior los puede ayudar para que tomen una decisión de compra. De igual forma en YouTube hay más videos de comparativas de estas dos motos. Si alguien desea agregar datos que no haya mencionado, por favor dejarlo en los comentarios. Y muy importante dejar tu like y compartir este contenido en tus redes sociales, se los agradecería muchísimo muchachos. Mi nombre es Oscar del canal ResMotos, hasta la próxima, bendiciones.